Bueno, está claro que es un partido importante para nosotros, para ellos, para la clasificación. También es cierto que venimos en una posición de ventaja y que en caso de ganar seríamos primeros de grupo. Entonces tenemos una oportunidad que queremos aprovechar. Además tenemos a nuestro público en casa. Somos un equipo en casa fuerte y desde luego el premio es enorme. También contamos con que ellos son un buen equipo que viene aquí con la intención de jugársela porque tiene que perder, claro. Pero en el sentido que tiene el último partido en casa y valorará exactamente lo que tiene que hacer. Pero en cualquier caso es una buena oportunidad para ambos, para nosotros desde luego y para ellos también, me imagino. Bueno, Marejado va a ver siempre. No nos vamos a engañar. Estamos en el club en el que estamos y sabemos que siempre va a ser así. Porque si no es por una cosa va a ser por otra. Ahora venimos de ganar un partido en el que hemos sufrido mucho, en el que se nos puso el partido cuesta arriba y le dimos la vuelta al final. Pero fue un partido muy sufrido y ya sabemos que aquí se nos exige ganar, dar una lección de fútbol en cada partido y a veces es complicado. Y a veces no lo conseguimos. Entonces, pues bueno. Ahora, lo bueno que tiene el fútbol es que cuando se habla mucho siempre hay un partido más en el que te la tienes que volver a jugar. Y los que nos la jugamos somos nosotros. Entonces estamos ahí para intentar hacer un buen partido, sobre todo para ganar, para que nuestra gente esté contenta con el juego que hacemos y con la victoria. Y sabiendo que el partido es importante y que necesitamos la ayuda de todos. Pues hombre, tenemos que mejorar cosas, está claro, con respecto al otro día y cosas que podemos hacer mejor. También tenemos que fijarnos, de la misma manera que podemos fijarnos en cosas que tenemos que mejorar, en cosas que tenemos que asentar. En el sentido de que el otro día el partido tenía mucha dificultad, logramos darle la vuelta. La actitud de nuestro equipo fue buenísima porque nunca le perdimos la cara al partido, aún sabiendo los problemas que estábamos teniendo. Y también tenemos que valorar esas cosas. Yo sé que hay una tendencia muchas veces a cuando el partido no es redondo a sacarle punta a todo, pero hay que quedarse con lo bueno también para que eso no se nos vaya de la cabeza. Pues mira, si le cambio mucho a Busquets es porque es titular. Cuando lo pongo titular lo suelo cambiar, cuando sale de suplente no lo suelo cambiar. Esto es como todo. Hay un entrenador que toma las decisiones y el resto opina, y todas las opiniones me parecen absolutamente perfectas y razonadas, y seguramente cada uno tendrá su opinión y me parece genial. Pero bueno, la decisión la tiene que tomar uno, que soy yo, y la tomo en función de lo mejor que considero para el equipo. Si le dejo a Busquets en el campo y cinco minutos después le sacan la segunda maría y le expulsan, y nos quedamos con diez, pues habría otras personas que opinarían en otro sentido. Entonces, es imposible contentar a todo el mundo. Lo que hemos repetido en momentos determinados es que hemos tenido dificultades, porque llevamos ya unos meses, y en los meses que llevamos de temporada siempre da tiempo a todo, no solo a nosotros, sino al resto de equipos también, a estar muy bien, a estar muy mal, al después estar un poquito mejor, luego estar un poquito peor. Pero lo que no nos tenemos que desviar demasiado es, le digo por las preguntas, es que independientemente de todo esto, que mañana tenemos un partido, que tendremos la oportunidad de ser primeros de grupo, y eso es lo que más pensamos. Lo todavía se quedó con una cuestión técnica, él está bien, y ha vuelto bien de la selección. A ver, la mejor manera de ganar es generar muchas ocasiones y que el contrario no te haga ninguna. Y eso es jugar bien. Jugar bien es cuando tú llegas muchas veces al área contraria y consigues hacerle ocasiones al rival y que el contrario no te las haga. Porque eso, desde que defiendes bien, atacas bien. Si tienes mucho, tienes la pelota pero no haces ocasiones de gol, realmente te falta lo más importante. Si la tienes y te hacen, y si no la tienes, desde luego también. Entonces, lo que tratamos es de encontrar el resultado a través del juego. El otro día, por ejemplo, lo encontramos a través de dos situaciones a balón parado. Pero eso no es porque tiramos dos corners y ya está, sino porque provocamos unos cuantos corners y unas cuantas faltas porque estábamos atacando. Nuestra intención es siempre atacar. Lo cual hay una dificultad porque, claro, el contrario, vamos, el contrario no está ahí para aplaudirnos, el contrario está ahí para que nosotros lo nos ganemos, para dificultarnos todo, para pararnos con faltas o con el juego defensivo que tiene, que el otro día le gané suizo bien. Y ya está. Y a veces, pues bueno, es capaz de superarlo o no. Pero realmente no es más que eso. O sea, no sé si te he respondido o no, pero bueno. De los otros tres equipos que están en nuestro grupo se cambiarían por nosotros. Ahora mismo es así. Ahora, eso no significa nada, no significa que mañana vayamos a ganar. Sabemos la dificultad que tiene el partido, sabemos que el Dortmund es un gran equipo, que tiene grandes jugadores, además capaces de darle la vuelta a un resultado adverso, como hicieron con el Inter, como hicieron el otro día con el Paderborn en la Bundesliga. Y eso lo tenemos que tener, y eso lo sabemos. Sabemos el tipo de equipo que son y la dificultad que tiene. Estamos en la Champions. Pero bueno, es verdad que esa oportunidad la queremos aprovechar. Pues intentar ayudarle, lo que hacemos con todos. Eso es lo que intentamos a través del entrenamiento y luego en los partidos, darle pautas para que pensamos que le pueden ayudar. Al final, esto es fútbol, él es un gran jugador y lo que esperamos es que lo demuestre cada día, porque yo creo que lo está demostrando. Lo que pasa es que hay días que puede estar más acertado que otros. Leinglet vino con algunas molestias de la selección. Y el otro día no quise arriesgar con él. Ayer ya hizo el entrenamiento completo y pensamos que puede estar. Entonces, ya sabemos que tenemos el problema de Piqué. Tenemos también a Samuel, que el otro día hizo un buen partido. Y bueno, la posibilidad de Todivo, la posibilidad de Araujo. Con eso yo creo que estamos cubiertos. Lo que quiere cualquier jugador es jugar en titular, eso de entrada. Eso sería lo mejor. O eso es lo que cada uno se hace de su composición de lugar para ser titular. Y luego después, lo de la posición, pues bueno, él puede jugar en las dos posiciones. Es verdad que ha habido veces que ha jugado en esa posición más específica de medio centro. Y otras veces interior, la verdad es que hay veces que yo lo utilizo en esa posición de interior porque se descuelga bastante en ataque, porque luego supera líneas a través de sus conducciones. Y es quizá menos un jugador de posición. Busquets es un jugador más de posición en ese sentido, para sacar el juego además con más rapidez de un lado al otro. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que puede alternar ambas posiciones, sabiendo que en el futuro, vamos, lo veo, vamos, estoy hablando igual un poco de más, pero será posiblemente el medio centro tenderá a jugar más de medio centro. Es la sensación que tengo yo. Madre mía. Para ser una previa de un partido, lo ignoro totalmente, que es un gran entrenador, que es un entrador de referencia para muchos, un entrador de referencia mundial, de categoría mundial, eso está claro. Y bueno, imagino que seguirá entrenando, esa es la sensación que tengo yo, pero yo no tengo ni idea, no lo sé. No me puedo meter en la cabeza de nadie y le considero a Pep como un grandísimo entrenador, el resto no lo desconozco. Bueno, vamos a ver, es un jugador que ha entrado en momentos determinados, que ha sido titular en bastantes partidos, en otros no, y en otros no ha ido convocado, pero bueno, nada que no le haya pasado a Iván Rekitis, por ejemplo, a Leñá. En fin, yo creo que cada uno tiene sus cualidades. Él es un jugador con una tendencia más a ser medio centro que interior, y entonces, bueno, eso a veces condiciona en función del partido que yo puedo ver. Nada más, sé que él es un jugador muy seguro de cara a mantener el balón, y a veces le pedimos estar un poco más adelante, pero nada más, él trabaja bien y juega más partidos, claro. Está claro que tenemos que mejorar cuando pensamos que no hemos jugado un partido redondo. Eso no lo esconde nadie, pero bueno, lo que no hay que perder tampoco es la perspectiva. Venimos de jugar en Leganés, hemos ganado el año pasado, también hubo muchas críticas después de jugar en Leganés, pues porque perdimos, tampoco hicimos un partido redondo. Hace dos años también hubo muchas críticas, ganamos 0-3, marcamos los goles al final, también hubo críticas porque no fue un partido redondo, pues porque es difícil jugar allí. Y entonces, bueno, de la misma manera que nos podemos quedar con los partidos que no han sido redondos, nos podemos quedar con los que sí lo han sido, y aprender de esos, y perseverar en esos, ¿no? Y eso es de lo que se trata. No solo de ponernos en el precipicio cuando ha habido un partido que no nos ha salido las cosas como hemos querido, y bueno, y ya de paso pensar que por qué no, que vamos los primeros en la Liga y vamos los primeros en la Liga de Campeones y queremos seguir siéndolo.